¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! Hay veces que el perro quiere jugar a Atrápame si puedes Esto es súper estresante porque Él se va así súper De que corriendo ahí Y tú como de que ven acá, ven acá Y no te hace caso para nada Y se va así solito, pero lo que él quiere Es que tú lo atrapes y así como que Vayan jugando y todo eso, pero es como Muy estresante de que no lo puedas alcanzar Porque es muy rápido Las causas de esto pueden ser por Falta de liderazgo y estímulo mental Así como un exceso de energía Que no lo han paseado Es muy raro que en la naturaleza Uno o más miembros de la manada Abandonen al resto así por no más Para merodear por su cuenta Pues no Si un perro ve una presa Avisará a toda la manada Y todos van a cazar juntos Aunque cualquier perro puede fugarse Porque así son ciertas razas Como los perros de trabajo Los abuesos O los cazadores Pues siguen su instinto Que es buscar la presa Entonces también tienes que entender Que si tu perro se va así por no más Y es un sabueso O es un cazador O algo así Pues solamente está en su naturaleza Pero pues no a todo mundo Les gusta que se vayan así por no más ¿Cómo superar esto? Puedes castrarlos Eso reducirá la tendencia de merodear Pero pues no sé A mí no me gusta mucho castrar a los perros Se me hace que es como Una parte de su cuerpo Que es fundamental Y no se la puedes cortar así por no más Y nada más para que no se escape Mejor hay otras soluciones También tienes que crear fronteras Y construir barreras invisibles En la entrada de tu casa Primero tienes que pedir permiso Para entrar o salir Con una energía tranquila y sumisa Antes de siquiera poner la correa Tienes que decirle Sentado Y ya que se siente que esté tranquilo Ya le pones la correa Y lo sacas a pasear Pero obviamente Tú tienes que guiar al perro Hasta la puerta Y ábrela Pero no lo dejes salir No Haz que tu perro te espere en la puerta Junto antes de salir a pasear Usa una correa larga Haz que el perro se siente En un lugar cercano a la puerta Y luego aléjate Pero dile que se siente Que se quede ahí Que no te siga Si el perro comienza a moverse Del sitio que tú le señalaste Corrígelo Y haz que regrese al lugar Dile sentado Quieto Y otra vez te vas caminando Pero con la correa larga Después de eso Tienes que salir tú primero Y después Dile el comando Sentado otra vez Y le dices Vente Durante el paseo No dejes que el perro Pues olfatee lo que quiera O sea que haga lo que quiera Pues no Tienes que controlarlo Y tenlo pegado a tu lado Ya sea atrás O al lado Pero no se puede Enfrente Cuando se comporte tu perro Déjalo olfatear Detente en la esquina Y haz que el perro Se detenga junto a ti Y que se siente otra vez Y a tu comando Le dices que se para otra vez Y que siga Tú tienes que cruzar La calle primero Y después tu perro Él siempre 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 Te tiene que seguir aquí Después de eso Tienes que adiestrarlo Para que regrese contigo Con la llamada De que no se ven O algo así Tienes que usar Una correa larga Para eso Tienes que dejarte Lo más posible Con la correa larga Y después dile Ven acá Ven aquí Black O lo que sea Y si no regresa Recoge la correa Y después aléjate Y repite todo el procedimiento Cada vez que tu perro Regrese a ti Recompénsalo con un afecto O con una golosina Es lo mismo con el coche Tú dale permiso Para entrar Y para salir Si les gustó Si les gustó Pues nuevamente Denle like Comentarios Suscríbanse Y nos vemos Muy muy pronto Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!